Voy a hacer un truco que es sacar detrás de este anillo un anillo de color amarillo. Es un truco, es una maquina con truco, igual como físico. Es el focuse, el arma, el focuse. Voy a intentar sacar detrás de este anillo un pañuelo. Pau, cállate la boca. Es una maquina. Es una maquina. Es un truco. Porque un truco, es un truco, es un truco, es un truco. Es un truco, es un truco. Es un truco, es un truco. Es un truco. Un truco. Voy a intentar... Voy a mirar este diamante. Una pregunta. ¿Hay truco con dos personas? Para dos personas. ¿Hay un truco con dos personas tirantes? Y el último foco. ¿Dónde? 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 No hay una escala. No hay una escala. La escala. ¿Dónde está la escala?